Música ¿Quiénes somos? ¡Deja! ¿Quiénes somos? ¡Nosotros! ¿Quiénes somos? ¡Colombia! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 La pasión mía era como por aprovechar mi tiempo libre y gracias se ve recompensado en esto Es como un sueño hecho realidad porque mis padres no pueden darme el lujo de ir hasta un lugar tan lejano de Colombia salir a donde hay unos familiares cercanos y eso va a marcar mi vida desde hoy hasta siempre Música 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 Una fiesta de la ciencia y la tecnología La idea de estas competencias es buscar los mejores equipos a través de nuestros aprendices fomentar la innovación, el trabajo en equipo, la sana competencia y como no, un momento espectacular de diversión y de mucho juego Música Tuvimos muchas complicaciones y pues ahora ganar y ir a representar a Colombia pues en Estados Unidos es algo muy grande, muy muy grande Música Todas le pusimos empeño, le pusimos horas, hay veces llegábamos tarde a los colegios simplemente por estar acá y pues todo ese esfuerzo valió la pena Mi mayor sueño es demostrar que Colombia no es un país cualquiera, es el país ganador del Excelent y que vamos a ganar el mismo Excelent en California Cuando tenemos este semillero de programadores en el país desde tan jóvenes estamos cambiando completamente el cerebro de cada uno de ellos Hoy estamos aquí con 150 aprendices cenas, 150 aprendices que ya cambiaron su vida a través de la robótica Por eso es que invitamos a muchos colegios a que se vinculen a la Tecnoacademia y por eso tomamos la decisión este año de hacer seis Tecnoacademias más en distintas partes del país porque es un paso hacia la igualdad de oportunidades Música Me siento muy orgullosa de que este evento se haya realizado precisamente acá en Tecnoparque Cazucá una de la población más vulnerable de Colombia con nuestros muchachos, nuestros niños tan necesitados ayer y hoy se les vio en sus ojos ojos de esperanza, ojos de felicidad Música Les deseo mucho éxito, que practiquen mucho que disfruten principalmente al máximo esa experiencia que van a vivir porque es una experiencia que no se les va a olvidar nunca y vuelvo a repetir con el apoyo que les está dando el SENA y Fundación Global a los niños Él les cambia la vida Música Música